Para tener una empresa exitosa, no solo hay que pensar en innovación y en otros temas. El día de hoy vamos a hablar de cómo diferenciarte para vender más. Y para hablar de este tema tengo a Jorge Andrés Rojas, el director de Cleanpot. Jorge, con la bienvenida, ¿qué te parece si nos cuentas por qué el crecimiento de las empresas en ventas se empieza a estancar? Yaneth, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno conversar contigo, Yaneth. Yaneth, mira, en general, la mayoría de las ocasiones, las empresas o los empresarios dicen que empiezan a estancarse las ventas normalmente porque la economía está muy mal, que es algo muy escuchado en estos momentos, o porque por alguna razón hay mucha competencia. Entonces, hay mucha competencia y no puedo vender más. Se empiezan a estancar mis ventas. Eso es lo que normalmente los empresarios y los emprendedores se dicen. Sin embargo, realmente hay otros motivos o razones por las cuales las ventas se empiezan a estancar. Y te voy a compartir algunas, como por ejemplo, la mentalidad del empresario se empieza a desesperar, pierde su equilibrio y empieza a desesperarse por vender más y hace cosas que realmente no tienen ningún sentido. Otro aspecto importante es que normalmente no se han dado cuenta que tienen un producto con poca diferenciación en el mercado o pueden tener un equipo comercial que no tengan la mentalidad adecuada para soportar los cambios constantes del mercado. Entonces, son aspectos realmente valiosos para tener en cuenta cuando estamos viendo que las ventas se van disminuyendo. Bueno, Jorge, y hay un tema que me parece supremamente importante identificar y es, ¿son las empresas innovadoras las que no se estancan o hay una diferencia con ellas? Hay algo muy importante aquí, Vianet, y es que casi siempre se ha pensado que las empresas innovadoras son las que siempre van a ser exitosas. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que no necesariamente las empresas con productos innovadores o servicios innovadores siempre van a tener éxito. Yo creo que es muy fácil ver en el mercado y en la ciudad y en cualquier parte del mundo negocios de empanadas o negocios de arepas o negocios de restaurantes que necesariamente no son innovadores, sino que son productos tradicionales. Ellos también tienen éxito. Y tienen éxito no solamente por el producto, sino también por lo diferenciado que son al momento de vender el producto o el servicio. Allí es importante entender que no se trata solamente de innovar, sino de solucionar problemas a los clientes, porque los clientes lo que requieren es cómo les solucionamos problemas a ellos. Es cuando yo digo que la gente no compra productos ni servicios. A ver, yo quisiera que nos explicaras mejor eso porque uno lo pensaría. Sí, realmente es cierto. A esa es una particular, pero la gente no compra productos ni compra servicios, compra soluciones a sus necesidades. Piensa, si una persona tiene hambre, por ejemplo, tiene muchas alternativas para suplir su hambre. Puede comprarse una malta con un pan, puede comprarse una carne asada con una arepa, puede comprarse una bandeja paisa, puede comprarse unos camarones. Lo que realmente debemos comprender es cuál es el tipo de necesidad que tiene mi cliente para poder solucionar esa necesidad. Entonces, el producto es importante cuando quiero vender, pero no es lo único importante cuando quiero vender. Yo debo comprender que mi cliente tiene una necesidad. Esa necesidad depende del producto y de la experiencia. Por ejemplo, el producto más la forma de pago, más el tipo de servicio al cliente, más el servicio a domicilio, más la atención. Sí, ¿cuáles son los canales que yo puedo utilizar para vender obviamente mi producto o servicio junto con la experiencia? Bueno, ¿y cómo hacen las empresas para tener una solución diferenciada? Ahí es importante algo y es que hay una clave fundamental que a veces a los empresarios se les olvida. Y es que los productos o servicios son para las personas, son para los clientes y son realmente para solucionar necesidades. Así que para poder comenzar a tener una solución diferenciada que de alguna manera me permita verme diferente de otras empresas en el mercado, debo comenzar por, uno, entender quién es el cliente. Dos, ¿cuál es el problema de mi cliente o la necesidad que tiene? Tres, ¿cuáles son las alternativas o competencias que yo tengo en el mercado y saber cómo se comunica esa competencia en el mercado? Y cuatro, rediseñar mi producto o servicio o la forma en que comunico mi producto o mi solución al mercado, a los clientes. Porque a veces también es importante entender que podemos comunicarnos de forma diferente en la mente del cliente y así que ellos nos perciban diferente. Yo puedo vender, no sé, un reloj, pero ese reloj puede ser igual al otro. Pero si yo comunico principalmente los beneficios, puede ser mucho más interesante en la mente del cliente. Bueno, y entonces, ¿qué acciones me llevan a mí como emprendedora, como empresaria a diferenciarme efectivamente en el mercado? Yo creo que muchos empresarios tienen información a la mano de cómo realmente empezar a diferenciarse. Ya les compartí los cuatro elementos anteriores. Aquí lo más valioso es cómo el empresario empieza a tomar acción. No se ha llenado un montón de información y dice, ay, sí, ya sé cómo hacerlo. Sino realmente cómo empiezo a definir claramente el perfil del cliente, saber cuál es su problema, saber cuál es mi competencia y cómo se está comunicando, y yo empezar a rediseñar mi estrategia. Y si a veces no sabemos cómo hacerlo, pues buscamos ayuda para que nos guíen en cómo hacer ese rediseño de la estrategia o de lo que llaman propuesta de valor o de la solución que yo estoy ofreciendo. Porque, como les decía ahorita, no se trata de un producto ni del servicio. Se trata de la solución integral que yo le puedo entregar a mi cliente. Entonces, aquí lo valioso, Viané, es tomar acción y dejar de pensar tanto. Tomar acción. Fortalecer esa mentalidad y tomar acción. Muy bien. Dejar de lado tanto papel y tanto pensamiento para llegar a la acción. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos encanta estar contigo en Negocios en tu Mundo. Siempre. Para mí un honor estar compartiendo con ustedes. Gracias a ustedes, Viané, por ese espacio. Bueno, esto fue la nota de cómo diferenciarte para vender más. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.